Voy a hacer un caso perdido, la razón de que quieras estar conmigo De mi fuerza y de mi amor serás testigo, y cuidaré tu corazón como si fuera mío Cantaré al amor con el alma, gritaré a todo el mundo que te amo Odiaré al que te robe la calma, o a cualquiera que se cruce en tu camino Yo me pierdo en tu amor, solo yo quiero tu calor Nada más te puede hacer feliz, yo tengo ganas de ti Cantaré al amor con el alma, gritaré a todo el mundo que te amo Odiaré al que te robe la calma, o a cualquiera que se cruce en tu camino Solo yo me pierdo en tu amor, solo yo quiero tu calor Nadie más te puede hacer feliz, solo yo tengo ganas de ti Solo yo me pierdo en tu amor, solo yo quiero tu calor Nadie más te puede hacer feliz, solo yo tengo ganas de ti De ti, de ti No te puede hacer feliz, solo yo quiero tu calor No te puede hacer feliz, solo yo quiero tu calor Gracias por ver el video.